¿Qué es el desarrollo humano? Vamos ahora a hablar acerca de la segunda etapa del desarrollo humano, que es la parte de la adolescencia y la parte de la adultez. Hay que recordar también que el desarrollo humano, chicos, se da en tres dimensiones. Dimensiones o dominios o áreas. Nos desarrollamos de manera física, también llamada de manera psicobiológica, que involucra, decíamos, el crecimiento en peso, en estatura, las habilidades motoras, el funcionamiento sensorial, el estado de salud. Esa es la dimensión física. También nos desarrollamos, recuerden, de manera cognitiva. Desarrollo de la inteligencia, del pensamiento, del lenguaje. Esto imparte, obviamente, el desarrollo en la esfera cognitiva. Y también nos desarrollamos de manera psicológica o psicosocial, que involucra el manejo de las emociones, el desarrollo de nuestra personalidad y las relaciones interpersonales también. Recuerden, ¿ok? O sea que el desarrollo humano abarca tres esferas. En todas las etapas de la vida, infancia, niñez, adolescencia, adultez, vamos a estar presentes estos tres aspectos. La parte física, la parte cognitiva y la parte psicológica o psicosocial. Por ejemplo, en la parte de la infancia decíamos que el desarrollo motor va de arriba hacia abajo, el desarrollo céfalo-caudal y del centro del cuerpo hacia afuera, próximo distante. Y que en la infancia aparecen las habilidades motoras finas. En la niñez temprana, las habilidades, perdón, en la infancia, las habilidades motoras gruesas. En la niñez temprana, las habilidades motoras finas y también la lateralidad, la preferencia manual. Si bien es diestro, es surto, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Y la parte cognitiva también. Hablamos de desarrollo intelectual, sensorial motriz, preoperacional, concreto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y la parte psicológica también. Freud nos habla de etapa oral, de etapa anal, de la etapa fálica. Erickson nos habla de las crisis. La confianza versus la desconfianza. La iniciativa versus la culpa. ¿No? La autonomía versus la vergüenza. La laboriosidad versus la inferioridad. ¿Se acuerdan, no? Entonces, esas son, pues, obviamente las tres esferas en cuanto a la parte del desarrollo humano. El desarrollo humano abarca cambios a nivel cuantitativo y también a nivel cualitativo. ¿Está bien? Luego de la niñez intermedia aparece, pues, la etapa de la adolescencia. Ojo, la pubertad no es una etapa. La pubertad no es una etapa. La pubertad es una dimensión del desarrollo. No es una etapa. La etapa abarca los tres cambios. En cambio, la pubertad es solamente un cambio. El cambio físico, biológico, psicobiológico. La pubertad es la madurez sexual. A los cambios físicos que suceden y en los que la persona adquiere la madurez sexual, a eso se lleva pubertad. Ojo, no confundas adolescencia, que es una etapa, con una dimensión, que es la pubertad. ¿Ya? La palabra adolescencia viene de la palabra latina adolecer, que no significa padecer, doler, sufrir, como muchos dicen, sino que la palabra adolecer o adolecere significa crecer, madurar. Recuerden que la adolescencia es una etapa de transición, es un puente que une la infancia, la niñez con la vida adulta. Y muy contrario a lo que uno pueda pensar, la adolescencia, chicos, no es una cuestión biológica. No es una cuestión inevitable, universal. Como decía Freud, como decía Stanley Hall, que la adolescencia era una etapa de tormenta, de estrés, que el adolescente al haber perdido su cuerpo de niño y haber alcanzado un cuerpo de adulto sin ser adulto, se sentía incomprendido, se sentía frustrado, se sentía pues con una especie de crisis muy profunda. La adolescencia en realidad no es una cuestión universal y no es tan dramática como se pensaba antes. La adolescencia hay que entenderlo como una etapa de la vida, pero de tipo sociocultural, no es biológica, no es universal. Hay culturas donde no hay adolescencia. Se pasa de la niñez a la adultez sin tener que pasar por esta etapa de preparación, de cambios que es la adolescencia. En el África, por ejemplo, los judíos no hay adolescencia, ¿no? Este niño ya es adulto y se hace una especie de ceremonia llamada el Bartz Mitzvah, en la cual es una ceremonia porque esta persona ya es un adulto, igual en el África hay ceremonias, etc. La adolescencia, chicos, es un fenómeno de tipo sociocultural del mundo occidental del siglo XX. Es decir, antes del siglo XX tampoco había adolescencia y en otras culturas de Oriente tampoco hay adolescencia, ¿no? No en todas las culturas hay adolescencia. Entonces, esta pregunta vino en San Marco, me acuerdo yo, si la adolescencia era biológica, era cultural. La mayoría marcó que la adolescencia era biológica y esa pregunta, pues obviamente estaba equivocada, estaba errada, ¿no? No tenía que marcar que era biológica, sino que era un fenómeno de tipo sociocultural, porque esto lo van a determinar las 130 investigaciones que hizo Margaret Mead, ¿no? En varias sociedades, varias culturas, y determinó que en otras culturas, en la isla de Samoa, por ejemplo, no había adolescencia, sino que la niñez se pasaba rápidamente a la adultez, ¿no? Entonces, hay que entender que la adolescencia es una etapa de transición, es un puente entre la niñez y la vida adulta. Es una etapa de preparación, es una etapa para poder asumir responsabilidades típicas ya de nuestra vida adulta. Pero la adolescencia comienza con la pubertad. La adolescencia comienza, arranca con cambios físicos. Hay una hormona que está directamente relacionada con la adolescencia, con la aparición de los caracteres sexuales secundarios y la mauración de los caracteres sexuales primarios, que es la leptina. La leptina es una hormona proteica segregada por tejidos grasos que ejerce influencia sobre el eje HHA. Profe, ¿qué es eso? Eje HHA, el eje hipotálamo, hipófisis y glándulas adrenales. Esta leptina, esta hormona proteica segregada por tejidos grasos, ejerce influencia sobre estas estructuras cerebrales, endocrinas también, el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales, para que comience la producción de hormonas y hay una especie de tormenta hormonal que va a sexualizar todo el cuerpo del adolescente y también su mente. La adolescencia comienza con cambios físicos y la hormona responsable es la leptina. Cuando las personas han alcanzado cierto peso prudencial, los gorditos, por ejemplo, ingresan a la adolescencia antes que los flaquitos. Y las personas de países desarrollados ingresan antes que las personas de países subdesarrollados, porque la adolescencia tiene relación con la obesidad y el buen peso. Es por eso también que la mujer ingresa antes a la adolescencia que los varones. Tú compara, por ejemplo, a una señorita de 13 años con un niño de 13 años. Ella es una mujer ya grande desarrollada y todavía no desarrollada, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque la mujer se adelanta a 2 hasta 3 años con respecto a su desarrollo al varón. Entonces, miren ustedes que en la adolescencia, mis estimados amigos, comienza con la pubertad. A los 9, 10, 11 años en las mujeres, la zona comprendida entre las piernas, llamada pubis, comienza a cambiar. Estos cambios que se dan en esta zona del cuerpo se llama pubescencia y el resultado es la pubertad. Y el principal indicador de la madurez sexual en la mujer es la menarca o la menarquía. La primera regla, la primera menstruación. La mujer cada 28 o 30 días va a menstruar alrededor de una copa de sangre. Esa es la primera regla, se llama menstruación, menarca. La primera menstruación es la menarca. Y este ciclo se va a repetir cada 28 o 30 días. Pero ojo, la primera menstruación, la primera regla, la menarca, no indica todavía madurez sexual. Pero que este ciclo se repita cada 28 o 30 días, sí. Y el principal indicador de la madurez sexual en el varón es la espermaquía. Si la mujer menstrua, el hombre eyacula. Y lo que el hombre eyacula se llama espermatina. Y el hombre va a eyacular todas las noches cuando está durmiendo alrededor de una cucharada de esperma. Esa es la espermaquía. O sea que la adolescencia, chicos, comienza con la pubertad, con la madurez sexual. Cambios hormonales, cambios psicobiológicos, cambios físicos. Los caracteres sexuales primarios van a madurar. Profe, ¿cuáles son los caracteres sexuales primarios? Los primarios son los caracteres, los órganos que están directamente relacionados con la procreación. La vagina, el útero, los ovarios, esos órganos en la mujer van a madurar. Van a comenzar a producir sustancias que hasta ese momento no producían. En el caso de la pared interna de la vagina, la vagina comienza a formarse capas de piel, capas estratificadas de piel. ¿Por qué? Porque la vagina se prepara para el acto sexual. Y el acto sexual, tú sabes, es un acto de roce. Si no tuviese esas capas de piel que protegen la parte interior de la vagina, se lastimaría con el acto sexual. Entonces, la vagina se prepara justamente para ese acto sexual. Eso es la pared sexual. Igual es el varón. El pie del varón le va a crecer, porque si el pie del varón no le crece, no puede procrear. Se acuenta, es importante entonces que los caracteres sexuales primarios maduren. Pero también aparecen los secundarios. Profe, ¿cuáles son los secundarios? Son los que diferencian al cuerpo del varón de la mujer. Así, a simple vista. Porque si acá tenemos un varoncito, una mujercita de 5 años, su cuerpo es exactamente igual. Los dos son cabezones, mofletudos, regordetes, tienen el mismo cuerpo. Pero ya en la adolescencia, uno puede saber quién es varón y quién es mujer. Así, a todas luces. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer se redondea, la cintura se estrecha, las caderas se anchan, aumenta el monte de vénula, crecen los senos, y ya el cuerpo, así medio curvilíneo, es ese famoso dismorfismo sexual. Y el varón, la espalda se ancha, la cintura se escurre. Esos también son los cambios físicos visibles desde afuera, y son el famoso dismorfismo sexual. Lo primero que le crece a la mujer son las mamas. Y lo primero que le crece al varón son los testículos. Estos cambios que se dan con el cambio de voz, el aumento de estatura, en peso, los veos faciales, axilares, públicos, etc. Tanto en la mujer como en el varón, los veos públicos, son caracteres sexuales secundarios, al igual que la atracción del sexo opuesto. La atracción del sexo opuesto es también un carácter sexual secundario, porque la niñez no se ve esto. Las niñas juegan con niñas y los niños juegan con niños. Los sexos son rivales. La mujer odia al niño y el niño odia a la mujer, pero ya en la adolescencia se atrae. Hay un interés sexual. La mujer comienza a ver al varón y el varón comienza a ver a la mujer. Esto es la atracción sexual, que es también un carácter sexual secundario. Pero no solamente ocurren cambios a nivel físico en la adolescencia. Si bien es cierto, la adolescencia comienza con cambios físicos, recuerda tú que el desarrollo humano abarca tres tipos de cambios, dimensiones, físico y también cognitivo. En cuanto al nivel cognitivo, Jean Piaget nos ilustra que la inteligencia del adolescente ha alcanzado el máximo nivel de desarrollo. Va a atravesar por la etapa de las operaciones formales. Es decir, su pensamiento lógico se hace abstracto. No necesita de objetos que pueda ver, que pueda tocar, que pueda manipular, sino que todo lo hace a nivel mental, a nivel de ideas. Comprende el metalenguaje. Su lenguaje es hipotético-deductivo. Entiende las metáforas, las alegorías, los refranes. Todo es a nivel teórico, a nivel teorético. Por eso, inteligencia, operatorio formal y su pensamiento es probabilístico. Es decir, se pone en supuestos. Y de ese supuesto puede darte una respuesta lógica. Alcanza el máximo nivel de desarrollo intelectual. La inteligencia, operatorio formal y el pensamiento hipotético-deductivo. Y en cuanto a la parte psicológica, a la parte psicosocial, ahí tenemos a Erickson. Porque la parte cognitiva está Piaget, ¿sí o no? Y la parte psicológica está Freud y también está Erickson. En cuanto a la parte psicológica, psicosocial, Freud no va a decir que el adolescente atraviesa por la etapa genital. ¿Qué es eso de la etapa genital? El interés por el sexo opuesto. El enamorarte del sexo opuesto. ¿No? Que cuidarlo, protegerlo, eso es ya el interés amatorio hacia el sexo opuesto. Es lo que él llama la etapa genital. Porque si a ti te atrae tu propio sexo, te has quedado fijado en la etapa fálica. Y sería una etapa de inmadurez sexual. Porque para Freud la homosexualidad es una etapa de sexualidad infantil, ¿no? No desarrollada. Y según Erickson, el adolescente tiene que superar la crisis, porque cada etapa de la vida tiene una crisis. En cuanto a la adolescencia, que es la quinta etapa del desarrollo, el adolescente tiene que superar la crisis de la identidad. Asumir una identidad sexual, personal, social, que sea satisfactoria. Se dan cuenta, que sea plena, que le agrade. Asumir su identidad, tener una identidad propia, esa es justamente una tarea que el adolescente tiene que resolver. O si no resuelve, entraría pues a una especie de confusión de roles, ¿no? Oye, ¿qué es estudiar? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿A qué valores crees? ¿En qué es lo que tú defiendes? Si uno lo tiene claro, es que ha formado una identidad. Pero si uno lo tiene claro, es que está confundido. Según Erickson, el adolescente debe superar la crisis de la identidad versus la confusión de roles. ¿Está bien? Y en cuanto a, pues, obviamente, si bien es cierto el adolescente, tiene un razonamiento muy abstracto, su pensamiento todavía es muy inmaduro. Por eso es que Elkin nos habla de las características típicas del pensamiento adulto. Ojo, no confundas pensamiento con inteligencia. Uno es la capacidad de poder resolver problemas, y lo hago de manera abstracta, de manera hipotética, deductiva, de manera lógica, y otra cosa es tener un pensamiento. El pensamiento del adolescente es un pensamiento todavía infantil. Porque recuerda que el adolescente físicamente, es como un adulto, pero mentalmente todavía no. O sea, que en cuanto al desarrollo, el adolescente se adelanta físicamente, ¿no? Desarrolla primero físicamente, que ya al conocer lo malo sexual, pero mentalmente todavía no lo es. Y socialmente tampoco, porque el adolescente no, no sé, no sé, no es autosuficiente, no, no es independiente en cuanto a su, a sostenerse el mismo, ¿no? sino que depende de sus padres. Bueno, según el KIN, el adolescente es indeciso. ¿No? Está duda mucho. Si la hago, pero luego duda, y si no puedo, y si no la hago, y si no va conmigo, y si fracaso, y si no ingreso, y si pierdo, hay indecisos. Hay muchas vueltas al asunto. Esa es característica del pensamiento del adolescente. Al igual también que el idealismo. Todo adolescente es idealista. Quiere cambiar el mundo. Quiere ser bueno. Yo con mi trabajo, con mi esfuerzo, voy a sacar a mi familia adelante, voy a ser honesto, voy a ser honrado, ¿no? Legal, o de la corrupción. Así sale. Así de romántico es el adolescente. ¿Ok? Y luego hay una tendencia a la discusión. Una tendencia a discutir. Cuando el adolescente tiene ciertos argumentos, ciertas teorías, ciertas razones, para poder cuestionar, para poder refutar, ¿ok? De repente una norma, una ley, o de repente una, vamos a decir, un mandato del padre, lo cuestiona. Ahí tiene esa tendencia a cuestionar, a discutir, porque está afianzando también su identidad, su independencia, ¿ok? Y hay rebeldía. Como el hecho de querer afirmarse, por el hecho de querer ser independiente, de mostrarse cómo es, de afirmar sus ideas, la gente lo ve como rebelde. Ah, que si no hace caso, que se opone a una conducta opositora, pero en realidad, esa rebeldía es una cuestión de querer afirmarse. Pero la rebeldía no es una cuestión biológica, es una cuestión cultural, social. Recuerda eso. Y también, pues, el adolescente se siente único. Se siente que nadie es como él. Acá, mira, se siente único, invulnerable, que él puede salir a la calle y no le da COVID. Que la gente se enferma, que la gente muere, pero no él. Tiene ese pensamiento, así, tan infantil, tan egocéntrico. Se llama fábula o mito personal. Y también el adolescente está muy pendiente de lo que la gente pueda decir o pensar de él. ¿No? Está muy pendiente de que la gente me mira, la gente ve defectos en mí. A eso se llama audiencia imaginaria. Pero ten cuidado, chico, yo te digo algo, la gente, ni cuenta sea que tú existes porque la gente está muy preocupada de sus problemas, de sus cosas, y no se está fijando en el resto. Es una cuestión de la mentalidad adolescente porque eso no ocurre. Entonces, esta quinta etapa es la adolescencia, es una etapa de transición que une la niñez con la vida adulta, pero es una etapa de preparación, es una etapa de cambios para poder asumir los roles de adultos. ¿Ok? Pero no es una cuestión universal, no es una cuestión biológica ni inevitable, como decía Freud, sino es un fenómeno de tipo sociocultural de esta parte del mundo, del mundo occidental, a partir del siglo XX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!